Bueno, pero ¿qué dice Lucio Bedia, uno de los que se encontraba la mañana de este jueves cuando los militantes del MAS fueron chicoteados, recibieron puñetes y fueron además correteados? Lucio Bedia dice que hay ya identificado al menos cuatro responsables de estas agresiones. Bueno, nosotros fuimos a dar una conferencia de prensa en forma pasiva, ¿no? Haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, ¿no? El derecho a la democracia, las cuales nosotros después de dar conferencia de prensa salíamos y encontramos con un grupo de personas del 21F, estos señores de plataforma, ¿no? De las cuales empezaron a insultarnos, a gritarnos, ¿no? Entonces, y a provocarnos. Pero nosotros no, en ningún momento, a ellos hemos respondido a esas provocaciones, ¿no? Las cuales digamos que ellos ya empezaron a empujarnos, luego empezaron a corretearnos y sacaron unos cinturones a chicotazos, ¿no? Incluso nos dijeron, ¿qué hacen acá? Váyanse, ¿no? Entonces, esto es intolerable, ¿no? Nosotros denunciamos públicamente a estos señores del 21F, llamados plataformas, porque están haciendo quedar mal a Santa Cruz. Entonces, nosotros denunciamos públicamente, lamentablemente, que estas personas están buscando no solamente hacer su show, querer enfrentar y provocar, bueno, confrontar a nuestros cruceños. Y nosotros denunciamos públicamente, hay personas que han sido agredidas a cinturonazos, a mí me han tirado puñetazos en la espalda. Pero no me importa, el pueblo les va a juzgar, nosotros vamos a aceptar la denuncia correspondiente contra estas cuatro personas, que ya lo tenemos identificado. Quienes ellos incitaron a la violencia, al enfrentamiento y a la provocación.